Con un estilo único, el pelo largo recogido y los éxitos que le llevó a la cima en el YouTube, José José Abelardo Gutiérrez Zalaya, mejor conocido como Tongo, peleó una dura batalla contra la diabetes y la insuficiencia renal que le costó varias recaídas. Así como lo comentó el cantante, tuvieron que extirparle el tumor que tenía. Este fue su último video en sus redes sociales. Tongo siempre se aferró la vida mientras los médicos hacían todo lo que estaba en su alcance, pero la insuficiencia renal crónica afectó a otros órganos agravando su diabetes y finalmente lo llevó a decirnos adiós. Su esposa y madre de los siete hijos del cantante se pronunció en sus redes con un emotivo mensaje. Para siempre en mi corazón adorado esposo, compañero de toda una vida, tengo que aceptar tu partida aunque se me parte el alma. Y totalmente desconsolada a su hija Cintia Gutiérrez también despidió a su padre en redes. Fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegre a muchas personas, jamás serás olvidado. Ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo. Nuestro pituco más querido fue un rotundo éxito internacional, logrando que hasta Linkin Park reaccionara a su cover. O cuando fue apodado el dios del YouTube por Auronplay, ganándose su respeto. Tongo me declaro desde este momento tu fan. Eres dios. Y ni qué decir del público. Tongo con su estilo tan característico movido a masas y fieles seguidores que lo han acompañado a lo largo de sus 40 años de carrera. Destacando como cantautora, reglista, youtuber y humorista, en 1981 formó su primera agrupación. Pero recién en los 90, su nombre empezó a ser conocido con sus canciones La Pituca y Sufre Perúano Sufre. También nos llegó a sorprender en el 2007 cuando se presentó en el programa El Franco Tirador, conducido por Jaime Bailey, donde lanzó la versión de La Pituca en inglés, además de traerle una composición de su puño y letra para su campaña política. Esto le ayudó a catapultar su fama siendo bien solicitado en las discotecas más lujosas de Lima. De ahí los éxitos solo fluyeron como Baby, Sorry de Justin Bieber, el cover de Linkin Park, entre otros. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu canción favorita de Tongo? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre la fortuna que Galilea Montijo comparte con su esposo Fernando Reina que te lo recomiendo mucho. Aquí te lo dejo. ¡Suscríbete al canal!